Hola, bienvenidos a mi canal y os voy a enseñar otra nueva tecnología, el maniquí de entrenamiento Crash and Carry de TU. Este maniquí nos sirve para poder entrenar momentos de emergencia, momentos de trauma, momentos de rescate, en cualquier tipo de situación. ¿Qué viene en dos piensas? Viene esta bolsa y esta bolsa que viene en heridas. Vamos a desplegarlo y vamos a ver cómo funciona. Vamos a verlo enseguida. Miradme, la parte de arriba la despliego. Bueno, este es el maniquí de rescate de TU. Mide 1,70 m. ¿Y qué nos sirve? Si os dais cuenta, esta parte de acá nos sirve para entrenar, para transportar, para hacer entrenamientos, para transportar. O también podemos usarlo de otro tipo de manera. ¿Por qué? Porque solo hay que quitar esta parte de acá. Esta parte de aquí se quita y nos quedaría el maniquí libre totalmente. ¿Vale? Es solo levantar un poquito, sacar y nos lo quitaríamos. ¿Vale? Pero eso sí queremos. Si no, vamos a entrenar con él. Queremos peso. Aquí tenemos una entrada, un orificio en el cual, si os dais cuenta, por aquí podemos meter peso. Podemos meter todo tipo de peso que queramos para meter al maniquí. ¿Veis? Tiene bolsillos, multivolsillos para poder meter peso. ¿Vale? Dependerá, 10, 15, meter placas de peso, lo que queramos. Aparte, este maniquí viene las pegaturas. Si tenemos a esta persona en el cual queremos entrenar con él, nos viene acá unas pegatinas. ¿Para qué nos sirven? Para trabajar diferentes tipos de heridas. Aquí vienen un montón en el cual tenemos a una persona con una herida abdominal. Tenemos a una persona con un golpe, ¿vale? De cinturón de seguridad y lo tienen que sacar del coche. Tenemos a otra persona que tiene una herida, ¿vale? Una herida de bala. Leamos la herida y la ponemos. Por ejemplo, tenemos pacientes con una lesión, ¿vale? Si os dais cuenta, de muñeca. En la pierna. Vamos a buscar uno de pierna. ¿Vale? Una herida, una abrasión en pierna. Por ejemplo, ¿vale? Pues si os dais cuenta, es un multifunción, ¿vale? Podemos hacer trabajo de esfuerzo o trabajo para trabajar la prehospitalaria o el trauma. Espero que os haya gustado el maniquí de TU, ¿vale? Y acordaros, suscribiros a mi canal. Un saludo y hasta pronto.